Hola, yo soy Lucero Mejía y tengo una invitada muy especial. Hola, mi nombre es Mirna Orozco. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante que es el famoso pH, potencial de hidrógeno. Yo considero que hay prácticamente tres clases de pH. Voy a mencionar el pH de las emociones, pero antes de eso voy a mencionarles la escala del pH. Y aquí tengo esta gráfica en el cual tenemos del 0 al 14, se cataloga el pH neutral, es el número 7, que es el agua. Y por supuesto el tea tree oil es completamente neutral. Y tenemos que todo lo que es muy ácido es del 7 al 0 y todo lo que es muy alcalino es del 7 al 14. En las tres clases de pH que yo considero que existen, cuando tenemos emociones, cuando estamos felices, cuando estamos alegres, tenemos paz, tenemos amor, aquí podría pensar que es un pH alcalino. Pero cuando estamos tristes, cuando estamos con mal genio, cuando estamos cansados, tenemos estrés y tenemos odio, entonces el pH es ácido y está en la parte de acá del 7 al 0. Y esta clase de pH yo pensaría que coordina perfectamente correlacionado con la alimentación. Mientras más saludable comamos, el pH es muy bueno, que es el alcalino, porque todas las comidas que son buenas, el pH es entre 7 y 8 y 9, entonces tiene la correlación con las emociones. Porque el estómago es el segundo cerebro. Entonces, mientras más saludable comamos, el cerebro tiene esos mensajes de felicidad, porque estamos creando conciencia consigo mismos. Pero cuando comemos chacarra y, digamos, comida procesada, entonces se siente la persona mal y ahí vienen las emociones que son negativas. Pero también hay otro pH, que es el pH del ambiente. El ambiente es tan importante como nuestra alimentación. Porque hay que sacamos comer saludables si estamos usando productos químicos que nos afectan nuestros pulmones y nos dañan nuestra salud. Entonces, existen estas tiritas del pH. Se pueden comprar en la droguería. Se toma el pH con la saliva nuestra. También se puede consumir en la harina la segunda de la mañana y uno puede tomar la tirita con el famoso pH. Pero lo que vamos a hacer es precisamente medir los productos de limpieza que se consiguen en el mercado y los productos de limpieza que son ecológicos. Cuando son ecológicos, se supone que son saludables porque vienen de derivados de la naturaleza y respaldados por la ciencia. Tenemos la ciencia del pH. Pero cuando son tóxicos, el color de la tirita va a salir bien fuerte por los lados del morado o el azul oscuro. Y lo vamos a ver en vivo. Y cuando es saludable, simplemente la tirita va a ser transparente y no se va a notar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ya. Bien, ahora vamos a medir la toxicidad de los productos, bien sea del supermercado y de los ecológicos. Aquí tenemos el solumel. El solumel es un producto súper espectacular porque limpia todas las manchas. Digamos, las manchas del tapete, si los niños ensucian las paredes con crayones o con Magi Márquez. Tenemos que si estamos pintando las uñas y cae esmalte. Entonces, bien, ya hicimos la prueba y vemos que el OxiClean queda oscuro. O sea, que es un grado de tóxico, mientras que el otro es simplemente neutral. Ahora vamos a medir el Windex. Todos sabemos que el Windex es para limpiar los famosos vídeos. Y tenemos que también el Skin Span también sirve para los vídeos también. Y también tenemos el grado de tóxicos igual. Ahora vamos a medir el correspondiente. Muy bien. Que se llama Clear Power. Entonces, el Clear Power, como vemos, es neutral, mientras otros dos tienen un nivel tóxico. Ahora vamos a ver el sol lugar. Los correspondientes serían el cloro o serían este que es un desinfectante. Y aquí dice que desinfecta el 99.9. Entonces, vemos que sí es tóxico. Ahora tenemos el cloro, por supuesto. Todos sabemos que nos afecta los pulmones y nuestras vías respiratorias. Miren cómo es de tóxico. Está puro morado, o sea, 14 es lo máximo de tóxico. Y tenemos el sol lugar. El sol lugar, este desinfecta el 99.9 y ayuda a desinfectar todo en la cocina. Miren cómo es de neutral. Qué bien. Y sirve para desinfectar todo lo que se llama, digamos, las puertas, los plateros, digamos, la computadora. Todo lo que es desinfectar los baños. Aquí vamos a pasar al No Work. El No Work es muy parecido al Clean Shower. Y vamos a medir la toxificación de ese. Y tenemos que el Clean Shower y el No Work se usan para las tinas. Para lavar las duchas, para lavar la tina y sobre todo que quita la parte dura del agua. Y importante, lavar las cortinas y demás. Entonces, se puede apreciar. El siguiente tenemos que es el Comella Magic. El Mella Magic es simplemente para todo lo que tiene grasa. Entonces, podemos pensar que el Pine Sol lo podría representar. Y vemos también que es número 14 de tóxico. Y aquí tenemos el Mella Magic que es para la estufa, para el, digamos, el grill, el barbecue, para los plateros, para todo lo que tenga manchas y grasa. Es muy importante. Aquí tenemos el Tap and Tender. Tap and Tender, perdón. Y ese es importantísimo porque es un detergente que es multipurpose. O sea, para usos múltiples. Aquí tenemos que podría usarse el 409 y otros detergentes. Y se puede ver de nuevo la Tuxif C-Sat que está en el número 14 igual. Mientras que el Tap and Tender está súper neutral. Y para qué sirve ese, para el counter de la cocina, para los gabinetes, para todo lo que sea polvo se puede limpiar. Entonces, es un detergente de uso múltiple. Y por último, tenemos el Tap and Tender, que simplemente es para limpiar la tina también, los baldocines y podemos comprarlo con el Laisol. También tenemos la toxicidad del número 14. Y aquí tengo, por ejemplo, para lavar los platos. Entonces, siempre lavamos los platos, digamos, las cubiertos, los vasos. Y entonces uno pensaría que no hay ningún problema. Pero todos ellos tienen una porosidad y queda algo de residuos en los platos, cubiertos y vasos. Y con eso nos alimentamos. Entonces, por supuesto que nos hace daño consumirlo. Mientras que este, que es el Lemon Bright, es completamente neutral. Entonces, ya vemos cómo podemos elegir algo que sea más saludable, que nos beneficie a todos, que nos crea más salud y que, por supuesto, podamos compartir con todos. La salud no tiene precio. Y si podemos tener unas emociones que las podamos controlar, si podemos poder comer más saludable, crear esa conciencia de salud y tener esa conciencia ecológica, ¡Wow! Este mundo sería perfecto. Pero esa es una decisión personal. Y yo los invito para que traten de controlar las emociones, comer más saludable y usar productos ecológicos. Porque al fin y al cabo nos estamos ayudando a nosotros mismos, a nuestro sistema ecológico, al planeta, a la tierra y a todo el mundo. ¡Salud y fortuna! ¡Hasta pronto!